hola qué tal amigos bienvenidos a este nuevo vídeo en el cual como siempre trayendo de un nuevo recurso esta vez de illustrator es un efecto como el lejano en este como de vaqueros como de los carteles de se busca entonces en la descripción del vídeo les he dejado el efecto el efecto vaquero en illustrator y también les he dejado la fuente que es una anacanda western vale entonces se dan a la descripción y le hunden descargar tanto a la fuente como al efecto entonces voy a hundirle descargar y ya vamos a elegir donde lo queremos yo lo quiero en el escritorio y también voy a descargar la fuente le hundo en descargar y lo voy a guardar en escritorio vale esperamos a que descargue aquí todavía falta un poquito por descargar entonces nos vamos a venir aquí a escritorio y aquí tenemos nuestros dos archivos tenemos el efecto vaquero y la tipografía a la fuente entonces vamos a instalar primero la fuente hundimos doble clic y le vamos a dar en instalar instalar cuando ya este botón se coloque opaco es que ya la tipografía está instalada vamos a cerrar este panel y vamos a darle doble clic a nuestro efecto vaquero vale como un efecto de madera para que no tengamos que hacerlo desde cero sino que ya esté listo se abre illustrator 2021 en la descripción también está para el que no lo tenga simplemente le a descargar y le a instalar instala fácilmente y aquí ya tenemos nuestro efecto vamos a darle control como hacer clic aquí vamos a darle control más para acercar nuestro efecto como pueden ver es un efecto como de madera como de se busca del lejano este entonces estas cositas que se ven en el vídeo es porque mi ordenador no tienen las capacidades suficientes entonces salen un poco pero no pasa nada cuando los cortemos va a quedar bien entonces en caso de que queramos reemplazar el texto vamos a darle doble clic vamos a seleccionarlo y vamos a colocarle efecto en esta p lo eliminamos y como pueden ver ya tenemos nuestro texto listo en caso de que no queramos el fondo pues simplemente le quitamos el fondo y ya están las letras digamos que queremos cambiarlos por que se busca entonces le damos doble clic y es como reemplazando una tipografía normal sencillo vale si queremos que vuelva al fondo simplemente lo colocamos lo voy a dejar como efecto y si queremos hacerlo más grande pues simplemente seleccionamos con chip sostenido y el clic hacia afuera y listo ya está ya queda un poco más grande y si queremos que la tipografía quede un poco más pegadita podemos venir aquí a caracteres y vamos a venir aquí y vamos a unirle menos 10 digamos ya queda más pegado menos 5 menos pegado vale vamos a hacer otro poquito más pequeñito y listo amigo ya tienen su título su título del lejano de este listo espero que les haya gustado recuerden que si tienen alguna sugerencia si quieren que les traiga un nuevo efecto si tienen algún comentario nos lo pueden dejar abajo en la caja de comentarios nos vemos en el próximo vídeo no olviden darle like y suscribirse